hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo es un gusto tenerlos por acá nuevamente y ahora saludándolos desde los famosos tubos de acá de garita palmera muchas personas me han estado preguntando qué significan estos tubos acá a lo largo de esta calle y es por eso que les vengo a hablar acerca de esto bueno amigos como les estaba diciendo la función de estos tubos como ya muchos de ustedes me lo habían estado preguntando es poder desaguar toda esa cantidad de agua que por ahora pues esta cantidad de agua viene de lo que es la marea alta en el estero toda esta agua viene del estero ahorita mismo pero sin embargo en tiempos de invierno todo aquí es una sola inundación ya le voy a pasar a mostrar un poco más adelante para que vean de qué es lo que yo me estoy refiriendo así que esos son los famosos tubos de acá de garita palmera y pues para las personas que me lo habían estado preguntando que qué función tiene eso estos tubos tienen la función de desaguar la cantidad de agua ya sea de llenante de parte del estero o las aguas lluvias en los tiempos de invierno recuerden que estas son unas zonas vulnerables a inundaciones debido a que en la zona baja de acá de la zona baja de san francisco menende vaya miren déjenme decirles explicarles bien ahí están los tubos entonces por acá viene un pequeño canal que es perteneciente al estero el cual pues esta agua viene directamente del mar pasando por el estero y luego se conduce por todos estos canales a lo largo de todo este lugar en marea alta toda esta agua va para arriba en marea baja como en este caso el agua comienza a bajar nuevamente y es así como como los tubos hacen esa función ahora mismo yo me voy a dirigir hasta el otro lugar donde están los tubos para que ustedes vayan entendiendo mejor acerca de este tema ya que muchas personas me habían estado preguntando que qué significaban estos tubos acá a la orilla de la calle y qué función tenía pues ahí mostrándoles a ustedes la función que ellos tienen la mera orilla pasa a la carretera que viene desde carasucia hasta garita palmera y viceversa bueno aquí vamos a bajar para mostrarles nuevamente acá vaya vean aquí ya se está llegando al estero principal al canal principal del estero ya desde acá se podría decir que ya comienza el estero formalmente se conduce este canal hasta llegar hasta la mera bocana donde les he estado grabando los vídeos y justamente ahí están los tubos otra vez ahí se alcanza a ver la corriente de agua que va bajando y como les digo en tiempos de invierno todo esto se inunda bastante debido a las fuertes corrientes o a las fuertes crecidas que tiran los ríos esa es la función que cumple este que cumplen los tubos poder desaguar toda esta agua que está acumulada en los potreros en tiempo de invierno es por acá donde donde sale el agua de los potreros y así puede evitar un poco las inundaciones es por eso que están estos tubos y ahora pues voy a pasar a mostrarles un poquito más adelante otro lugar que quiero que también quiero que vean ya que se lo había mencionado en un vídeo que estuve haciendo por ahí bueno ahora mismo me encuentro caminando sobre la carretera que conduce hacia garita palmera como se lo había mencionado bueno y miren ya estoy aquí justamente en este lugar yo les estuve haciendo un vídeo explicándoles de a dónde venía toda esta agua y ahora pues regresé para explicarles la función de estos tubos como les digo todo este lugar es un lugar de inundación incluso en estos lugares así bueno vean ahí así que recuerden amigos si les está gustando el vídeo pues compartirlo dejando su like su comentario también es bien importante que ustedes comenten si ustedes dejen su like que compartan ahora mismo me encuentro dentro de la famosa casa al principio de este canal pues les estuve haciendo un vídeo que estaba muy relacionado con estas estas cosas estamos estas paredes que se ven aquí esto es la canaleta conocido como la canaleta déjenme decirles que hace muchos años pero ya muchos años de verdad yo estaba pequeño y todavía medio me recuerdo que en este lugar en esta canaleta justamente aquí en medio donde estoy parado y pasaba un agua de color azul un poco caliente se se rumora que venía desde el lado de aguachapán no se sabe exactamente desde a dónde pero esta agua iba a parar directamente al mar allá en la playa estaba ya lo que era la salida de toda esta agua que corría por esta canaleta una canaleta que ya tiene bastante tiempo de estar y que pues dejó de funcionar no se sabe por qué dejó de funcionar pero de igual forma tiene una buena historia también ya que esta canaleta recorre desde lo más alto de aguachapán hasta la zona costera aquí por garita palmera ahí si ustedes conocen un poco de historia acerca de esta canaleta pues les agradecería si ustedes pues nos pueden ahí comentar a qué se debía esta canaleta de a dónde venía y qué tipo de agua era la que pasaba por ella como les digo esta agua era de un color algo azul y esté un poco caliente entonces ahí les agradecería si ustedes comentan si ustedes comentan qué tipo de de agua era y para qué servía sólo sé que se llegaba directamente al mar porque ahí era desaguada bueno miren aquí estamos ya nuevamente como les digo los famosos tubos los que se encargan de de vaciar todos estos lugares cuando queda inundado por acá por este sector de san francisco menéndez ahí vayan dejando su comentario qué es lo que ustedes piensan de todo este tema que les he venido hablando a lo largo de este vídeo y así mismo ya por este lado se llega a la famosa laguneta una laguneta que también yo les estuve mostrando en pleno invierno yo vine a caminar por acá y les estuve mostrando a ustedes este lugar hace un par de meses cuando yo les vine a hacer el vídeo acá todo eso estaba inundado de agua si se recuerdan todo todo estaba inundado de agua y ahora pues todo lo contrario ahora ya se secó la laguneta está un poco más adelante pero igual forma ya la laguneta está así seca por completo debido a que sólo tiene agua en invierno producida por tanta lluvia entonces ahora en verano es todo lo contrario si amigos así es este lugar la función de los tubos es esa poder desaguar toda la agua que se acumula aquí en el manglar para el tiempo de invierno o en mareas altas que el mar produce recuerden que toda esta agua parte de ella pues la tira del mar a través de los canales de estero y justamente llega hasta todo este sector donde está el manglar un manglar protegido que necesita también tener un poco de agua recuerden que el manglar se alimenta de dos porcentajes de agua un porcentaje de agua dulce y un porcentaje de agua salada y todos estos canales que se alcanzan a ver acá son los que se le han trabajado a través de todos estos años para que el agua pueda fluir a través de todo el manglar y así mismo las raíces puedan estar absorbiendo el vital líquido que les ayuda a mantenerse con vida sin embargo si el manglar se mantiene todo el tiempo en el agua eso lo perjudica bastante ya que llegaría a secarse todo eso pero todos estos canales han sido trabajados por la mano del hombre para ayudar un poco que el agua se vaya filtrando a lo largo de todo el manglar así amigos esa era la función o esa es la función que cumplen los famosos tubos que están acá en Garita Palmera del cual pues ustedes me habían estado preguntando o bueno muchos de ustedes me han estado preguntando cuando me encuentran ahí en la calle me preguntan que qué función tienen esos tubos pues ahí está la explicación esperando pues que les haya ayudado un poco a resolver esa inquietud esperando que les haya aclarado un poco hay mucho que contarles acerca de estos lugares pero poco a poco les vamos a ir desarrollando les vamos a ir contando y pues no me queda nada más que agradecerles por siempre estar apoyando este tipo de contenido siempre estar ayudando al canal compartiendo dejando su like comentando eso es bien importante así que me despido a todos ustedes desde acá de los manglares de Garita Palmera Omar Méndez es mi nombre y nos estaremos viendo en un próximo video saludos